La encargada de la Asociación Conexión Joven Marbella Bernal Robles informó que alrededor de 50 parejas en la zona sur del estado han sido víctimas de discriminación, algo que se supone ya no debe presentarse en dependencias gubernamentales. Mencionó que en su mayoría buscan contraer matrimonio, pero en los registros civiles han recibido el rechazo y poca atención de quienes están a cargo de las dependencias. Hemos tenido muchos casos, lamentablemente no quieren exhibirse, no tienen la fuerza. ¿De cuándo pueden estar hablando? Estamos hablando de algunas 50 personas que quieren contraer matrimonio, pero siempre tienen este tipo de respuesta en estos lugares y tristemente son discriminados. Señaló que se han interpuesto denuncias ante derechos humanos por esta situación y se continuará realizando con la finalidad de que la discriminación contra ellos termine. expuso que es necesario que el personal de los registros civiles sean capacitados de los protocolos que el Instituto Nacional Electoral tiene para ellos como los ciudadanos que son. Definitivamente vamos a hacer una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos y pues vamos a hablar acerca del protocolo trans que tiene el INE para que se los hagan llegar y de alguna forma ellos reciban pláticas informativas, verdad, porque de aquí les piden pláticas de no violencia a las personas que se vienen a casar, pues ahora que ellos tengan pláticas informativas para que aprendan a tratar a la gente. En las imágenes, Fidel Ramírez, Oscar Vazcorro, Noticieros Canal 26.